ClipFlip es la aplicación para smartphones que te paga por tus videos tutoriales. Hey que onda amigos de YouTube como están aquí con ustedes Smokey ESA 3D13. Hoy les traemos un nuevo video y esta es de una funda enviada por nada más y nada menos que Bodyguards. Quizás nunca han oído de ellos y si ya has oído ya sabes que es una de las compañías que se especializan en hacer a micas para adelante, para atrás, para toda la protección de tu iPhone. Este de unos plásticos que son súper resistentes, contra rayones o entonces nos contactamos con ellos y nos mandaron algo o vamos al desempaquetado. Bueno señores ya vamos a proceder a abrirlo. La verdad que estoy emocionado. Muchas compañías me están respondiendo cuando antes ni siquiera me pelaban. Yo creo que se debe más que todo al apoyo de ustedes, a que mucha gente se está suscribiendo al canal, que mucha gente está colaborando. Entonces ya las compañías como que dijeron pues bueno ya no nos queda otra y ya no podemos seguir ignorando a Smokey ESA 3D13 y tenemos que estarle mandando productos. Esta vez miren señores me han mandado lo que es las Ciders. No sé qué madre significa eso. Ahí sí que están pasados. Dice que es protección total para el iPhone 4. Es una funda creo que de insertado. Si no estoy equivocado o tal vez algún bumper. Vamos a ver qué ondas. Dice que incluye un protección para adelante y atrás de protectores de pantalla, lo cual creo que es muy pero que muy bueno. Y vamos a ver qué ondas. Solo procedemos a abrir. El website de esta compañía es nluproducts.com. La verdad que está bien raro. Aquí lo pueden ver nluproducts.com. Vamos a ver qué tal. Procederemos a abrirlo y vamos a sacar lo que es la funda en sí. Onde supuestamente nos traen protectores para adelante y para atrás de lo que es esta marca Bodyguards. Al parecer sí miren señores aquí traemos lo que son las golosinas. Lo cual muy pero que muy bueno. Siempre que nos incluyen esta clase de productos o de cosas extra cuando compramos una funda. La verdad que es buenísimo ya que nos garantiza más protección para nuestro teléfono. En este caso el iPhone. Eso vamos a sacarlo rápidamente. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta mucho ver la golosina. Un squeegee. Miren. Bodyguard te tiene protegido dice. Eso nos trae lo que es una toallita microfibra. Y aquí traen miren lo que son los protectores para adelante y para atrás. Este y nos dan un poco de instrucciones como ponerlos. Y yo creo que se debe a que es una funda bumper estilo bumper. Entonces por eso es que nos incluyen protector para adelante y para atrás. Lo cual es excelente señores ya que en los bumpers siempre tenemos expuesto lo que son la parte delantera y trasera. Eso esta vez es buenísimo que nos han proveído con ese tipo de protección. Eso bueno. Este la funda es de plástico totalmente. Trae dos colores. Este como que un colorcito azul tirando a violeta o a morado. Y la parte de adelante totalmente blanca. Eso bueno vamos a proceder a instalarlo. Bueno no soy muy pero que muy fan de los bumpers pero hay unos que me encantan bastante. En especial los digamos los element case son buenísimos. El único problema es el precio que salen de 100 dólares para arriba. Y el de Apple me encanta bastante a pesar de que es bien sencillo. No se porque pero me gusta mucho lo que es el bumper de Apple. Eso bueno pusimos la parte de arriba. Vamos a poner la parte de abajo. La verdad que no se que pedo. Algo estoy haciendo mal señores. Este me esta costando mucho ponerlo. O será que soy bruto. Pero bueno. Vamos a ver que onda. Por qué me cuesta poner esta funda. Bueno ya entró aquí. Y ya entró. Vaya ya ven. So creo que es más fácil. Oh se tiene que poner la parte de atrás primero. Por aquí este lado. Si lo pones para adelante no te permite poder instalar lo que es la funda. So bueno vamos a moldear aquí para que entre completamente. Y ya está. Pues bueno señores miren. Ya está la funda instalada. La verdad que esta queda excelente con lo que es mi iPhone blanco. Miren esta parte de adelante blanco. Este da un contraste buenísimo con lo que es el color del teléfono. En la parte de abajo también se ve excelente. Tenemos un diseño de pantalla sobre la mesa bastante decente. Y como pueden ver en esta parte. Es más ancho. Esta basta más adentro de la pantalla. Que lo que lo hace la parte de atrás. Por eso es que no pudimos ponerlo por la parte de adelante. So miren señores la verdad que me está gustando bastante. Se ve excelente. Miren en la parte de atrás. Este otro contraste de colores muy bueno. Con el blanco y el azul de lo que es la funda. La verdad que son mis colores favoritos. En la parte de al lado miren los botones como son. El switch de inmudecido y de sonido del teléfono. Está totalmente ancho. Lo cual nos va a permitir poder acceder a él sin ningún tipo de problemas. A la misma vez tiene el corte ancho en la parte de arriba. Lo cual nos da a entender de que también funciona con el iPhone 4. Y no solamente con el iPhone 4S. Miren los botones totalmente cubiertos. Y a la misma vez son fáciles de usar. Lo cual me gusta bastante ya que protege los botones en sí. A la parte de abajo tres cortes individuales. Para lo que es el conectador para cargar nuestro iPhone. El speaker o la bocina. Y el micrófono cuando realizamos las llamadas. Pueden ver este corte aquí es bastante hundido. Y es bastante ancho para que pueda entrar lo que es el conectador. O el cable USB que usamos para cargar o cinquear el teléfono con nuestra computadora. Vamos a ver en la parte de arriba señores. Un corte bastante ancho para lo que es el micrófono. Lo cual es buenísimo señores. Porque cuando son muy angostos. Tenemos serios problemas a la hora de usar cualquier otro audífono. Que no sea el de Apple. Como por ejemplo miren aquí el de los Beats. Los mixers. Funcionan completamente. Y vamos a probar con dos que son diferentes. Aquí tenemos también lo que son los audífonos que compramos la otra vez. Los Bose. Los MIE 2. Y también entran sin ningún tipo de problema. La verdad que es muy bueno que este hueco sea bastante amplio. Tiene un corte bien pequeño para lo que es el micrófono cancelador de ruidos. Y el botón de apagado y encendido totalmente cubierto. Pero muy fácil y muy accesible a la hora de poder encender o apagar nuestro teléfono. Señores la verdad que esta funda me ha gustado bastante. Al principio no tenía tantas expectativas. Pero me gusta el diseño, el color. No te le da casi nada de bulto señores. Tenemos diseño de pantalla sobre la mesa. Lo mejor de todo, que creo que es lo que más resalta esta funda en sí. Es que nos dan señores, miren, las dos micas. Protectores de pantalla y protectores de la parte de atrás de tu iPhone. Lo cual es buenísimo señores. Estos productos son excelentes porque protegen contra rayones. Entonces por eso es que es muy bueno. Apple dice que no se raya, pero olvídate de eso. Todo, o sea, es un teléfono, no es una tanqueta. No es un avión antiaéreo. O sea, se puede rayar. Estoy 100% seguro, a pesar de que ellos digan lo contrario. Pero miren que chulada, señor. La parte de atrás azulito con el blanco. La parte de adelante blanco con blanco. La verdad que este bumper sí que me ha encantado, señores. Aquí en la pantalla les vamos a poner el precio. Bodyguards, gracias. Me aprecio mucho que te enviar en este caso. Estoy muy feliz y muy feliz. El caso es excelente. Me aprecio mucho. Espero que mis personas, espero que mis suscríbers, salgan a tu sitio web y probablemente, ¿sabes? Pueden comprar. Yo realmente, realmente diría que este caso es excelente. Quizás uno de mis 5. Entonces, muchas gracias por enviar este caso. Me aprecio mucho. Bueno, señores, esta vez hablamos diferente. Quizás si no entendieron no hay problema. Yo creo que aunque pongan un traductor, no van a entender ni madres. Entonces, mi inglés es bastante malo. Pero bueno, eso no importa. El caso es que le decimos que estamos agradeciendo. Bueno, señores, la funda Ciders. Una funda estilo bumper case de la compañía Bodyguards. La verdad que excelente. Una funda estilo bumper case. Bueno, ya no les voy a decir más nada, señores. Solamente chequeenla. Se ve excelente, señores. Chulada, chulada de funda. Los protectores. Bueno, señores, hagan ustedes sus propias conclusiones. Ya que en eso se basa mi canal. En el que ustedes chequeen si de verdad vale la pena comprar la funda que les estamos trayendo. Yo solamente les doy mi humilde opinión y ustedes deciden si vale la pena comprarlas o no. Miren aquí traen los dos detectives o los dos guardaespaldas aquí cuidándonos mientras estamos durmiendo. Bueno, señores, ya con esto me despido. Suscríbete, comenta favorita. Gracias por haber visto este video. Lo agradezco de todo corazón. Si te gustó el video, si te gustó el producto, si te gustó la forma en que comentamos o hicimos el revisado. Regálame una manito para arriba ya que con eso colaboras a que más gente me pueda conocer. A la misma vez ponlo en tu Facebook, en tu Twitter, en cualquier red social que tú usas. Y bueno, pues ya con esto me despido. Suscríbete. Nos vemos, amigos. Cualquier pregunta o comentario déjalo aquí abajo. Y en la descripción vamos a poner lo que es el link de este website. Nos vemos, amigos. Ahora hasta la próxima. Bye. Chau.